Es un crack Sebastián Millo, sin duda. Es producto de la cantera de futbolistas colombianos que marchan al mundo a triunfar. Es un delantero destacado de Boca en Argentina y con gol, y un referente con notable futuro en la selección colombiana de fútbol. Pero sus debilidades lo llevaron a jugar con candela. Supuestamente agredió a su compañera de atributos sensuales evidentes, según acusaciones y pruebas que entran ahora a la vorágine de dichos y desmentidos y que reposan en un juzgado en Buenos Aires. Evidentes son las huellas de la violencia, ustedes las ven, de la que se le acusa con pruebas contundentes que refuta de manera constante a través de sus abogados. Les habla Sebastián Villa, y bueno, a raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo en mi madre, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres de mi familia. La verdad es que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Grave el problema enfrenta porque de comprobarse lo que se dice pasará del mundo de fantasía del fútbol o del amor al mundo de los matones y de las rejas. En Argentina no perdonan, acá hay mucha complicidad. Mucho pierde Villa con el escándalo. Su presente es confuso y con rechazo. Su traslado al fútbol de élite en Europa, por ejemplo, que era inminente, se posterga. Su titularidad en la Selección Colombia entró en duda. Su cotización en caída libre y sobre todo el señalamiento público que lo desacredita. Y este está en crecimiento. No es lo mismo, y esto para terminar, la testosterona para enfrentar rivales y partidos, que la adrenalina a tope para agredir a las mujeres.